Bienvenido a Buenos Días Cripto, que viene todos los días de esta Alemania, puntuado y confiable como un reloj suizo. Y si tú todavía no estás suscrito a este canal, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete. También activa la campanita para que todas las veces que yo publico un video, tú inmediatamente tienes esta información. Porque aquí yo cada día comparto consejos de cómo invertir en criptomonedas, te muestro cómo yo invierto, te muestro dónde yo entro, dónde yo saigo, qué monedas invierto. Y si tú no recibes la notificación de YouTube inmediatamente, puede ser que ya pasan muchas horas y ya la moneda ya subió y ya no vale la pena entrar. O también Bitcoin, Ethereum, está pasando muchas cosas. ¿Qué tenemos hoy? Te lo voy a mostrar. El mercado, como siempre, agarraron la persona y encontraron 3 millones en Bitcoin de la persona que hizo el hackeo en Twitter. Max Keiser dice que no hay resistencia. Bitcoin va derecha a la flecha hasta 28 mil dólares. Aquí hay una computadora que está conectada a una red social, a Twitter, y hace sus propias publicaciones. Y dice que Bitcoin no es posible de frenarlo. Va a seguir dispersándose, así se dice, distribuyéndose por todo el mundo. Y el creador del stock to flow modelo, lo que tú tienes tú guardando o lo que existe en el mundo, en el stock, no sé cómo se puede decir, en existencia, la existencia comparado con la nueva producción, dice que está alineado perfectamente para ir a 100 mil euros. Entonces, quédate y te voy a mostrar al final mis trades, te voy a abrir mis posiciones, te voy a mostrar dónde yo puse la entrada, dónde voy a salir y qué he ganado. En los últimos días, entonces, vamos a entrar inmediatamente a los mercados. Hoy un día para Bitcoin bastante difícil, 3.5% sí perdió, pero recuperó una parte. Había un dump, un dump como yo te había ya, como tú has visto en mi anuncio, había un dump y la gente decía, Oye, ya, 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 eso es el momento, ya Bitcoin va contra cero, ya se desplomó y cómo, cómo, qué está pasando. Pero nada de eso, esos son movimientos que a veces hacen las mismas ballenas, las mismas ballenas compran contratos como yo lo hago con apalancamiento a precios bajando. Y entonces, por otro lado, venden, no sé, 5 millones de dólares en Bitcoin, hay un momento y hay un flash, se llama un dump. Y pues, toda la gente que está en otras posiciones, que tienen posiciones y no tienen stop loss, ¿cómo me pasó a mí hoy en la mañana? Tengo que reconocerlo. Bueno, pues se van, se dice que un billón, un billón de dólares se fueron en posiciones liquidados. Una de esas eran mis dos de Ethereum y Bitcoin, las dos se liquidaron. Entonces, Bitcoin bajó 3.4, había bajado 10%, casi 10%, un flash, ¡pum! No sé si aquí te lo puedo mostrar. Y esas son las cosas que tienes que estar consciente en el mercado de Bitcoin. Puedes tener el mejor análisis, puedes tener los mejores indicadores. Las ballenas vienen, meten unos milloncitos en Bitcoin y ya. Valió, ok, perfecto, pero pues así es. Entonces, Ethereum, Ethereum también tenía un pequeño dump, pero recuperó rápido y mi posición en Bitcoin, en Ethereum, hombre, te la voy a mostrar ahorita. Ripple también subió 3.5, Bitcoin Cash bajó 7.7, no se ha recuperado 3.4, bajó Cardano, Satoshi Vision 8.2, Litecoin 5.3. Chainlink, Chainlink subió hoy, habría otra posición de Chainlink 8.0. Crypto.com bajó 2.0 y Binance Coin 2.0. ¿Quiénes son los ganadores? Primero, Bancor, Bancor ha ganado, pero si tú ves hoy, como siempre te estoy diciendo, si tú me estás siguiendo desde hace días o semanas, sabes que yo te dije, cuando sube Bitcoin, bruscamente, cuando hay este bull run aquí en el mercado, la gente piensa que se van a perder algo, venden sus altcoins, sus monedas alternativas, y meten todo en Bitcoin, inclusive yo. Entonces, ahorita, el ganador prácticamente se gana aquí 10%. Eso es nada en los altcoins. Loopring, otra vez se recuperó 9.6%, Terra 8.0, 8.6, perdón, Chainlink 8.0, Avelink, Avelink, no, Lend, sí, Avelink 8%, Ren 7.3%, Synthetix, Synthetix 6.5%, Quant 6.3%, UMA 5.9% y Aveland 5.1%. La dominancia de Bitcoin, estás viendo, baja, 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 59.8%, la gente saca su dinero de los altcoins y lo meten prácticamente a Bitcoin, pero, pero se ve de todas formas que la dominancia aquí de la capitalización está bajando, que es sorprendente, pero pues tú estás viendo aquí los efectos. Ahora, la persona que ha hecho el hackeo en Twitter, yo te había dicho eso hace unos días, lo agarraron, encontraron 3 mil, 3 millones, 3 millones, Bitcoin en valor de 3 millones, y aquí están hablando, es un 17 años, imagínate, 17 años, y puede realmente enfrentarse 30 años de cárcel, entonces no vale la pena de estafar a otras personas. Aquí en el mercado de criptomodidades hay tanto dinero, ¿para qué estafar? Si aquí 3 millones, aquí puedes ganarte 3 millones en un año si eres un buen trader, ok, entonces no lo hagas. Max Keiser, uno de los grandes inversionistas en el mercado de criptomodidades, en Bitcoin, una eminencia en su, en su campo, dice, mira, está perfectamente alineado, todo, 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 ¿sí? No hay ninguna resistencia para que Bitcoin sube, no nada más a 20, que fue su precio máximo, sino a 28, eso es lo que él dice, ¿sí? Y dice que de ahí también va a seguir los 100 mil. Él dice que este año aún vamos a tener 100 mil. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, yo tengo mis botas bien puestas para ir juntos a la luna con el Bitcoin, entonces no sé, como tú lo ves, ponme un comentario. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas tú realmente que sin ninguna resistencia Bitcoin puede ahorita subir a 28 mil? ¿Tú piensas eso? Pues yo digo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué realmente nos puede frenar aquí? Cuando ahorita toda, tienes que entender una cosa, hay una cosa que se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de quedarse por afuera. Y, normalmente, eso pasa cuando los mercados suben, la gente empieza a hablar, hablan con sus amigos, hacen publicaciones en Twitter, Me gané mil dólares hoy con Bitcoin, yeah, qué bueno. Y los otros lo leen y también entran, entran, entran. Todo el mundo tiene miedo de quedarse por fuera. Entonces, acuérdate que lo que siempre te digo, el análisis, el análisis técnico está muy bueno. Pero, en fin, todos estos padrones que nosotros seguimos, tenemos el W, el hombro, cabeza a hombro, a la reversa, o que sea, todos estos están creados en base a lo que maneja realmente los mercados y lo que manejan los mercados es la psicología y el sentimiento de la gente, la emoción de la gente. Entonces, ten eso en cuenta que la gente va a entrar aquí y, y, ahorita hay algo mucho más grande. Acuérdate una cosa, los inteligentes inversionistas, los inteligentes inversionistas son toda esta gente que tiene esas corporaciones, que tienen millones, billones, que ellos fueron rescatados ahorita por la prensa, ¿no?, que la prensa de primer dinero. Entonces, ellos tienen billones, billones en sus, en sus bolsillos ya de sus amigos en el, en la Reserva Federal, en la Casa Blanca, se lo enviaron ahorita. Esta gente también tiene FOMO. Las instituciones tienen FOMO. Piensen todo, oye, nos vamos a perder una gran ganancia y todos van a entrar, todos van a entrar, todos van a entrar. Claro, de vez en cuando hay un, un, una sacudida, como hoy en la mañana, donde yo también fui liquidado, pero ahorita, ¿qué puedo hacer? Puedo llegar a perder dinero. ¿Por qué? Este mercado es tan grande. Tenemos mínimo, mínimo, 16 meses, sí, tal vez 18 meses de un bull run. Voy a sacar más dinero, lo meto y ya. Seguimos. Y vamos a recuperar realmente, he perdido muy poquito, pero bueno. En fin, Max Keiser dice, vamos, aquí también tú dices, one billion, un billón, mil millones, sí, liquidados por los, por el crash de, en minutos, ¿no? Uno bajó mil cuatrocientos dólares el Bitcoin, ¿no? Ahora, hay aquí una cosa que han hecho, una inteligencia artificial, y tiene su propia cuenta en Twitter, y ahí está haciendo, verificando de varios diferentes sensores, todo, todo que está pasando en el mundo, ¿no? Y sacó un, un tweet, sí, sacó un tweet, y dice, es imposible de frenar a Bitcoin, es imposible, ¿sí? Por eso te digo, como ayer, Vladimir Putin, Vladimir Putin no está, limitando o excluyendo cripto de su país, no, él está excluyendo su país del cripto, porque cripto no se puede parar, y no se va a parar, ¿por qué? Hay demasiado dinero, ya están ganando mucha, mucha, mucha gente en posiciones muy importantes, y créeme, nadie, nadie va a parar el criptomercado, nadie va a acabar con eso, ¿por qué? Porque mucha gente gana dinero, y no sé si tú, pero yo sí, bueno, aquí dice también, hay una persona que lo puedes también, tú seguir en Twitter, sí, se llama Plan B, Plan B es, la verdad, aquí un, un, ¿cómo se dice eso? Reconocimiento, un reconocimiento para Plan B, porque sus análisis son súper, súper, súper mega buenos, y aquí, él ha desarrollado algo, que se llama, el análisis, existencia, a producción, así lo puedes traducir, stop to flow, y dice que, el precio, digamos, por ejemplo, oro, se sabe más o menos cuánto oro existe en el mundo, y se sabe más o menos cuánto se produce, por día, entonces, él calcula, cuánto, cuánto tiempo se necesitaría, para producir tanto oro, como hoy existe en el mundo, sí, hacerlo, completamente, y de ahí se calcula un precio, lo mismo se hace para Bitcoin, porque se sabe exactamente cuántos Bitcoins existen, y sabe exactamente que cada 10 minutos, hay 6.2.25 Bitcoins, entonces es muy fácil, el stop to flow model, y él dice, que está perfectamente alineado, para ir hasta, fíjate bien, 100 mil dólares, 100 mil dólares, ¿tú crees que Bitcoin va a alcanzar este año, 100 mil dólares, ponme en los comentarios, y si no, ¿para cuándo piensas tú, qué va a pasar? Bueno, ahora, mis posiciones, mis posiciones, como te dije ayer, fue liquidado, y abrí una posición, en 50 mil, la abrí en 11.235, ahorita estoy ganando 61 dólares, pero estoy, abrí otras posiciones, aquí tengo otra de 50 mil, que quiero abrir otra 25 mil, si, aquí mira, en 9.650, porque yo creo que podemos llenar, este hueco que hay, de los futuros del CME, mañana, pues quién sabe, yo estoy preparado, si aún me liquidan, mis otras posiciones, esta está ahí, y va con toda la fuerza, pero, lo que te quería enseñar es, aquí, mi otra cuenta, mi otra cuenta, esta sí, me da mucha, 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 más alegría, porque, aquí tengo, una ganancia, ya bastante grande, 1128 dólares, abrí una posición, de 10 mil dólares, en Ethereum, la entrada, 6.62, y estamos a 380, y 5, y te voy, y te dije, te voy a enseñar exactamente, donde yo salgo, yo salgo, en 415, 415, inclusive, voy yo, a hacer mi trailing stop, aquí, en 415, y este precio, voy, voy a poner más alto, porque, ganando mi 5,875, y aquí, más o menos, me ganaría, bueno, cuánto, cuánto me ganaría aquí, aquí me gano 2,600, porque yo creo, que el bull run, de Ethereum, va a seguir, y seguir, y seguir, ¿por qué? Porque, las monedas DeFi, todos necesitan gas, para poder operar, necesitan, Ethereum, toda la gente, para comprar las monedas DeFi, la mayoría necesitan Ethereum, entonces, yo creo que van a comprar, no les importa, qué precio van a comprar, hazte cuenta, si tú tienes, ahorita, 10 mil dólares, y tú quieres comprar, BAN protocol, o, Kava, o lo que sea, aunque eso lo puedes comprar, ya, con, Bitcoin, ¿no? Pero, otras criptomonedas, que apenas están saliendo, que tú puedes comprar, con Ethereum, a ti no te importa, cuánto cuesta, esta moneda, ¿por qué? ¿por qué? Tú, cambias tus 10 mil dólares, al momento, en Ethereum, y el equivalente, tú, inmediatamente compras, la otra criptomonedas, entonces, hay muchas, 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 muchas compras, de Ethereum, y obviamente, para mover, todas esas monedas, de tu, billetera, necesitas gas, gas, es, con lo que tú pagas, tus, tus, transferencias, ¿no? Entonces, mira, por eso creo que va a subir más, yo tengo aquí, otras posiciones, a 250 también tengo una, una posición, porque pues, nunca se sabe si hay un check-out, por lo menos estoy posicionado, y si duermo, y llega hasta allá, pues por lo menos, ya estoy nuevamente posicionado, tengo 366, otra posición, trescientos setenta y cinco, otra posición, y eso estoy esperando ahorita, a ver qué pasa, y pues, vamos a ver, ayer, después de, de hacer mi video, y se cerró mi operación, se cerró mi operación, en ganancias, entonces, abrí una pequeña, pero eso también, fue liquidado, por el, shake-out, que tuvimos, entonces, muchas gracias, te pido una cosa, dame likes, no te vayas sin un like, ¿por qué? porque, mira, cuando, yo tengo muchos likes, YouTube, considera importante, mi contenido, y lo va a mostrar, a más, y más, y más, y más personas, y yo quiero crear, una gran comunidad, de gente, que empiezan, con hacer trading, que ven, que hay, hay plan B, hay de otra, hay una forma, como tú puedes, totalmente independiente, ganar dinero, sin, depender, de una institución, de una empresa, de, de no sé, qué, qué cosa, ¿no? Entonces, ayúdame, ponme un like, y comparte este video, comparte este video, si tú estás en grupos, de criptomonedas, de Bitcoin, lo que sea, compártelo, por favor, ayúdame, de crecer, y, ojo, a partir de mañana, a partir de mañana, voy a empezar, de, acumular, los comentarios, si, a partir de mañana, empieza, lunes, martes, hasta domingo, y, el próximo lunes, el próximo lunes, voy a tener aquí, un sistema, que elige, los comentarios, de los diferentes videos, y, le voy a regalar, a la persona, 50 dólares, en Bitcoin, aquí en vivo, se lo voy a mandar, desde mi cuenta de trading, entonces, si, si tú, sigues este contenido, si tú, ves aquí, valor, ponme un comentario, dime, que te gusta, dime, que puedo hacer diferente, dime, si algo no te gusta, también, porque yo quiero mejorar, cada día más, quiero llegar a más, y más, y más personas, y, voy a estar, ya a partir de ahora, un poco más específico, y también, pues, tal vez, hacerlo un poco más corto, dime, si tú quieres, que es más corto, si está bien así, porque yo veo, mucha gente, no pueden ver, a lo mejor, todo el contenido, porque es media hora, entonces, lo puedo hacer más corto, dime cuál es tu opinión al respecto, comparte el contenido, ponme un like, ponme un comentario, a partir del lunes, 50 dólares, te puedes ganar, cada semana, por aquí, seguirme, ver mi contenido, y poner un comentario, obviamente, muchas gracias, mucha gente, también han visto, han dicho, que hoy, ya está subiendo el bitcoin, y todavía no ha sacado, tu curso de trading, mira, te recomiendo, una cosa, lee mi libro, aquí arriba, abajo, ves un enlace de mi libro, en Amazon, lo puedes, si no tienes ahorita, mucho dinero, leer gratis, entra, descárgate, la aplicación de Kindle, y lo puedes leer gratis, no hay ningún problema, a mí me gusta ayudar, tú sabes, eso es para mí, lo más importante, y si yo veo, la verdad, por tan poquitos, seguidores, que tengo aún, porque pues apenas, hace un mes, empecé bien, de manejar este canal, si tengo bastante, 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 likes, y eso, si me dice, que la gente, le están gustando, el contenido, ponme likes aquí, y vamos a llegar, a más y más, y más, y más personas, que a la post, pueden aprender, de hacerlo, lee mi libro, no importa, si lo compras o no lo compras, pero, en los próximos días, ya voy a sacar el curso, y mientras tanto, te puedes educar, con este libro, ok, muchas gracias, nos vemos mañana, cuando uno mes, más te digo, buenos días, cripto.